Bueno, esos hermosos lujos que nos damos en ESPN y en este programa, y es charlar con un técnico de nivel internacional y ahora técnico de la selección. Con un raro récord, porque está 0-5, o sea, no perdió nunca en la selección. Un trotamundos, alguien que se fue a viajar por el mundo para aprender, dirigió varias selecciones, vivió en distintos lugares. Un amante de lo que hace, un amante de lo que dirige. Según algunos, diría, semidioses del básquet, este sabe en serio. Vamos a charlar y vamos a disfrutar esta conversación con Néstor García, con el Che García, flamante técnico de nuestra selección de básquet en Argentina. ¿Qué haces, Néstor? Hola, Ale. Lindo tenerte acá. Igual, igual. Alguna repregunta que te voy a hacer, te puede sonar, no raro decir, pero ¿cómo me preguntás esto, Ale? Porque nos ven en toda Latinoamérica. Entonces, si te digo, ¿dónde está Bahía Blanca? Que vos sos de Bahía, la capital del básquet, bueno, contame de Bahía Blanca, es porque nos están viendo y vos sos un trotamundo en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, que es también un poco una patria tuya. ¿Cómo andás, hermano? Muy bien, contento de estar acá. Desde la época de que tirábamos el sapito. Te veía. Al otro día estaba viendo unas notas viejas con Fabián, con García, que hacías en Taze Sports y aparecían algunas cosas nuestras. Un gusto, un gusto estar acá. Che, loco, hermoso, anduviste por distintos lugares, se te abrió la puerta, ni hablaste de guita. Me contaron que te juntaste con la CAP y con los muchachos y dijiste, dale, ¿cuál es el proyecto? Y me quiero sumar, tengo ganas de quedarme, ¿no? Sí, nueve países he vivido, por trabajo, ¿no? Sí. Y después que... Me ayudás a recorrerlos rápido, disculpame, ahora seguimos. Hiciste Venezuela, Arabia, también estuviste, ¿no? Sí, o sea, para mí es más fácil de arrancar de por acá. Dale, dale. Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, México, Dominicana, España y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, hermoso. Que hasta ahí me llamaste, motrón. Exactamente, te llamé ahí. Bueno, entonces volviste y ¿qué te dijeron los chicos? ¿Querés agarrar? Yo estaba en Puerto Rico y bueno, cuando ya no sigue más Sergio, ¿no? Sí. Yo sentía que me podían llamar. Y cuando vi... Perdóname, Néstor, retirate a penitas el micrófono que te golpean la barba. Ahí. Ahí va. Ahí está, perfecto. Y entonces, cuando me llamó el presidente de la confederación, Borro, cuando vi el llamado de él. ¿Vos sabías que te podían llamar cuando Sergio dijo eso? Yo sabía que me podían llamar, ¿no? Hasta antes no, porque nunca sabe y las cosas no dependen de uno. Sí, exacto. Pero cuando me llamó él le dijo, sí, estoy y quiero. No hablé de plata ni de nada. Sí, estoy y quiero. Hay un montón de cosas tuyas y de ustedes en tu mundo. Sos técnico de la selección. Primero, yo siento, por ahí me equivoco, creo que no. Vos amás lo que dirigís. Amás el básquet vos. Total. Vos sos un loco, te gusta mucho el básquet, ¿no? Total, total, es mi pasión. Es tu pasión. El juego me vuelve loco. Te gusta, te enloquece. Me vuelve loco. Y te enloquece una frase que te escuché alguna vez, dijiste, tomamos una decisión cada diez segundos. Es hermoso eso. Es un deporte en donde usted lo... Yo le digo un poquito más... A ver, contame. Más ordinaria, ¿no? En nuestra profesión, o sea, no hay culo que aguante en una silla tomando decisiones cada diez segundos. Muy difícil. Nosotros tomamos cada diez segundos. ¿Pero por qué? Porque en cinco segundos se puede definir todo en el básquet, ¿en cuánto? ¿En dos segundos? En tres centésimos. Qué maravilla. En tres centésimos. Nosotros clasificamos a los Juegos Olímpicos con Venezuela, ¿no? A los Juegos Olímpicos de Río, ganándole a Canadá, que tenía nueve jugadores NBA, el mejor promedio del torneo, eran invencibles. Y se lo ganamos faltando tres décimas con un tiro libre por un FAO que hicieron ellos, ¿no? Nosotros atacando en un rebote. O sea, que lo que enseña entre tantas cosas el básquet es que no te des nunca por vencido. Jamás. Jamás. Es el juego del diablo. Puedes ganar 39 minutos y 59 segundos, podés ganar y en un segundo perdiste todo. Perdiste todo, la gloria, perdiste clasificación, dinero, lo que sea. Sí. Es apasionado. Qué hermosa definición. Tiene algo más de justicia que otros deportes, ¿no? Porque ya se sabe de antemano, Yupanqui contra Manchester United se sabría por cuántos va a perder. O por lo menos, bueno, hay una diferencia de cuatro. El básquet es más justo con eso. A mí me pensé que el básquet es más lógico porque se juega con las manos. Entonces, no. No, es más justo. Pero lo que pasa es que en el básquet hay mucha estrategia. O sea, una cosa es la estrategia, otra cosa es la táctica. Definime una cosa y la otra, a ver. La estrategia es lo que vos planeás antes, ¿no? De antemano. Esa es la estrategia. La táctica, después, cómo aplicás esa estrategia. Y dentro de lo que es el básquet, con el big data y con todo lo que hay ahora, lo que tenés que el entrenador tiene mucha participación. Entonces, la táctica la podés acomodar si algo de la estrategia el otro te respondió o no te está saliendo. En la táctica lo que haces en el momento. Entonces, el básquet hay muchas cosas tácticas. ¿Vos sos de los que busca rupturas? ¿Vos sos de los que la epistemología, el avance de la ciencia, hay dos grandes formas de avanzar en la ciencia? Las ciencias duras, las ciencias empíricas y comprobables, qué sé yo, no sé, la química o la física, avanza por rupturas. Una vez que se descubre algo nuevo, todo lo demás o lo viejo... A ver, Copérnico determinó que el sol está en el centro y que la tierra gira alrededor del sol y quedó desvinculada lo que pensaba antes, no sé, Ptolomeo. Claro. Pero de pronto, un filósofo de ahora hace avanzar su ciencia, que es la filosofía, por acumulación, no por ruptura. No queda, si hoy piensa el Che García, filósofo, y pensás, al escribir un libro, no dejas viejo Aristóteles. ¿Cómo avanza el básquet? ¿Por rupturas o por acumulación? Digo, ¿acumula o rompe? Hay cosas que rompen y todo lo que quedó, lo que venía antes, queda en el pasado y no se usa más. ¿O acumula el conocimiento? Se mezclan las dos. Se mezclan las dos. Se mezclan las dos. Vean qué interesante. Ahora, está todo muy basado en lo que es la big data, es decir, si Fantino tiene 50% de la esquina de tres puntos, de esta esquina, y de aquella esquina tiene un 12%, cuando Tefantino en esa punta no lo soltamos. Cuando Tefantino en aquella punta nos metemos adentro, por ejemplo. O sea, se maneja mucho con la táctica. Por eso también el juego se hace muy mental para mí. Mental. Muy mental. Qué maravilla lo que me contás, porque se supone que aplasta lo humano, la big data, y sin embargo, como decís que no, que se hace mental. Ahí aparece la mano humana. Sí, o sea, yo estoy con una teoría ahora que no pasa por sumar, ¿no? Y le estoy metiendo con gente muy capacitada, en matemáticos y todo, porque no es por sumar. ¿Viste que a veces decís sumo, no? Sumo un puntito acá, sumo un puntito allá, sumo esto acá, sumo lo otro allá. A mí me parece que pasa por multiplicar. Es decir, y de esto vos sabés, yo sé que sabés mucho. La potencialidad de uno, por ejemplo, ¿no? 365 veces, vamos a ponerle en un año, ¿no? La potencialidad de uno, te da uno. Ahora, 1,01, ¿no? Con la potencialidad de 365, te da 37,7. Quiere decir que el mínimo esfuerzo que vos hagas, el mínimo, el 0,1, ya estás multiplicando. No pasa por sumar. Entonces, ¿cómo haces valer la Big Data para mí? Que estoy enloquecido con esto ahora. Entonces, es, digamos, el tema del momento mío, ¿no? Lo que más me ha atrapado en mi carrera hoy en día. Y que tiene que ver también con el ranking ahora de la selección. Te lo iba a preguntar, sí. Hay intangibles que vos las tenés que acompañar con los números. Por ejemplo, entonces, ¿cómo multiplicás? Yo pongo solo dos cosas, porque puedes poner miles. Una es el focus, ¿no? Que es seguir el plan de juego, ¿no? Y entender lo que va a ser el otro, ¿no? O entender la Big Data. Y el otro es el, digamos, lo que se llama el commitment, el compromiso. Porque a vos te puede pasar que mañana, porque yo he tenido jugadores que, vos le decís, que no le agarre a aquel, ¿no? Y el tipo lo hace. O sea, tiene un compromiso grande. Pero, muchas veces por no estar enfocado, para que no le agarre, te hace dos fouls, idiotas. Y a vos te da cuatro puntos. Y por eso pierde. ¿Me explico? O sea, entonces, yo multiplico porque podés tener compromiso, pero no focus. O sea, para vos ya no es la suma, sino la multiplicación lo que... Multiplicar. Pasa por multiplicar. Bueno, es una ruptura. Es una ruptura. Es una ruptura. Sí, sí, por eso creo en la ruptura. Y en el básquet hay algo muy claro. Si uno no se hace cargo del juego, de todo lo que tiene el juego, el juego se encarga de uno. Si uno no se hace cargo del juego, el juego se encarga de uno. A ver, explícame eso. Y te desnuda. Y te desnuda. Te desnuda. Si uno no te hace cargo de las cosas que te van pasando en la cancha, ¿no? Y de las distintas variables tácticas y qué sé yo. El juego se encarga de vos y no tenés manera de remontarlo. Por ejemplo, yo creo que es muy importante el prejuego como el juego y el posjuego. El prejuego como el juego y el posjuego. Para mí es importantísimo, para los deportistas, para el atleta, para el staff, para todos. Vos tenés ahí, disculpame, pero empiezo a conectarte, empiezo a conectar el Down, el centro de Pepe Sánchez en Bahía, donde yo sé que vos parás, el Down Center. Donde sé que vos te quedás allí, laburás. Como un centro de pensamiento basquetbolístico. Como si vos en escuela un monasterio escolástico le da media. Porque Pepe habla de un montón de conceptos que no son basquetbolísticos. Habla incluso hasta de... Me ha hablado de conceptos budistas, de fluir. Me ha hablado de un concepto energético. Pepe es alguien que lo sabe mucho mejor que yo, formado en la licenciatura en la historia, y en Estados Unidos. Entonces, están buscando algo ustedes que excede netamente lo basquetbolístico. Por eso me ponen la piel de gallina. Hay una búsqueda de ustedes... De sucesos en cadena. Mira, sucesos en cadena. Sucesos en cadena. Están buscando algo que va... Está conectado con lo deportivo, pero no es netamente deportivo. Entrá ahí, por favor. Bueno, tiene que ver mucho con los valles, con los sesgos, ¿no? Con las cosas que traemos de nuestra crianza. Con el tema de ver cuáles son los comportamientos. Es decir, cuando yo te hablo del prejuego... Muchas veces yo, por ejemplo, voy a una cancha y llevo audífono, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Y esto yo lo hago mucho con mi staff y todo. No voy escuchando música. Yo voy y sé que dirige Alejandro Fantino. Y yo ya sé cómo dirige Alejandro Fantino. Porque el scouting no es al equipo, sino también al entrenador, ¿no? Cosas que puede hacer. Por eso creo mucho en el... Me parece que lo que tiene que ver con la creatividad tiene que ver mucho con nuestro juego. Mucho, mucho. Y cuando Fantino me ponga a fulano y a vengano, si voy perdiendo por ocho yo le tengo que poner a sultano y a vengano. Cuando Fantino, después de tiro libre, me marque presión, yo tengo que poner... O sea, yo juego el juego antes. O sea, porque siento que después, en ese momento donde tenés que tomar decisiones rápidas, ¿no? Pensamientos rápidos, ya el inconsciente, ya vos lo tenés metido adentro. ¿Me explico? No, y hay cosas que te van saliendo una atrás de la otra. O sea, lo que querés es vencer el sesgo. Vencer el sesgo. Tal cual. El sesgo, contáselo vos la audiencia, es un modelo que ya te... Tu mente funciona con ese modelo. Viene de tu crianza, como vos decías, puede venir del colegio, o que te haya deportivamente metido un sesgo, una entrenadora a tus nueve años en pre-mini, no sé, en la edad de pre-mini. Vos jugás con ese sesgo. Sí, con los atajos que uno toma muchas veces se equivoca. Atajos mentales. Los atajos mentales que uno toma se equivoca. Entonces, vos dando la información, estás metiendo una parte de la parte cognitiva, ¿no? Un análisis que después vos lo tenés más claro y no reaccionás por comportamientos ya que traés desde antes, que muchas veces te hacen equivocar. Por eso después influye tanto el prejuego en el juego. Vos sabés que hay un libro, te lo recomiendo, me lo mandaron el otro día y yo justamente ayer, como no lo voy a poder leer... El de Daniel Kahneman. Exactamente. Te lo iba a traer de regalo yo. ¿El del ruido? Sí, te lo iba a traer de regalo. No, pensamiento rápido, pensamiento... Ah, bueno, mirá, exactamente. Te lo iba a traer de regalo. Pensá rápido, pensar despacio. Es el primer libro de Daniel Kahneman. Te ganó el premio Nobel. Y ahora acabo de sacar un libro, que es el que te lo voy a regalar, permítime que te lo regale. Se llama Ruido. Él habla justamente de sesgos mentales y de cómo, pone ejemplos de cómo la justicia en Estados Unidos falla permanentemente con ruido cuando genera condenas a los reos. Claro. Y es vencer el sesgo mental. Un juez cuando va... Es inentendible que un tipo por asaltar cinco bancos le hayan dado cuatro años y otro por robar un pañuelo le hayan dado 18. 18, claro. Entonces habla de sesgos. Está bueno, se llama Ruido. Y es justamente... Déjame te lo regale. Sí, sí, te lo voy a regalar yo. Pero habla justamente... Bueno, y mirá vos, ya lo tomaste el concepto de sesgo. O sea, el sesgo es un componente clave en la definición de un deporte hoy. Yo creo que sí. Mirá qué bueno esto, saberlo. Y también laburarlo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y otra cosa, Néstor, ustedes en el básquet, ahora vuelvo a hablar de vos, interesante, por eso ustedes se dan cuenta de lo rico que es García. Ustedes se ayudan mucho. Escuché en una nota que diste hace poco que ibas a hablar con algunos muchachos de la liga para preguntarle por jugadores. No se esconden ustedes. Ustedes se entregan datos en el mundo del básquet, ¿no? Sí, sí, nos damos información. Qué maravilla eso. Sí, yo esto lo tengo desde hace años porque yo tuve un gran maestro que es Julio Toro, ¿no? Y para mí el entrenador pasa por tres etapas. Perdóname, Julio Toro. Julio Toro, puertorriqueño. Julio Toro. Julio Toro estuvo en Vietnam. Abogado, doctorado en ciencia de la comunicación y Vietnam en el frente, el veterano de guerra. Bueno, ahora seguimos. Pará, hagamos una pequeña digresión porque vamos a abrir el capítulo de Julio Toro y ahora volvemos a la interacción con los entrenadores. Voy a abrir esto, después volvemos a Julio Toro. Había estado en el frente de batalla... En Vietnam. En Vietnam. ¿Vos te acordás y ahora seguís con esto de la interactuación cuando estaba comiendo tallarines? Sí, que los tiraba para el techo. Porque comía en cuclillas, ¿no? Me contó el loco Montenegro. Comía en cuclillas en el piso, sí, sí. Qué maravilla. Sí, o qué sé yo, capaz que comía una banana con cáscara. ¿Cómo una banana con cáscara? O sea, no la pelaba. ¿Pero que era entrenador el equipo? No, bueno, era entrenador uno de los más emblemáticos de toda América. ¿Y dónde lo tuvieron? El entrenador con más campeonatos en Puerto Rico y es... Bueno, no sé si estoy equivocado. ¿Dónde lo tuviste? Si no es el único, si no es el único, está entre los únicos dos del mundo que fue a dos Juegos Olímpicos con dos selecciones diferentes. Él fue a los Juegos Olímpicos con la selección de Venezuela y con la selección de Puerto Rico. ¿Y dónde lo tuviste vos con él? ¿A dónde lo tuviste? No, lo que pasa es que en el año 80 acá vinieron Flor Meléndez, un entrenador que vino a Obras, y Julio fue a Olimpo de Bahía Blanca, a mi club. Y mi papá era el cantinero del club y entonces lo pusieron en el club a que lleve y traiga a Julio. Y se hicieron como hermanos ellos. Entonces yo iba atrás con 15 años escuchando y preguntándole todo. Y yo jugaba, pero ya pensaba en que un día quería ser entrenador y a mí me pareció tan brillante él, ¿no? O sea, yo tenía 15 años recién, entonces lo escuchaba hablar de cosas increíbles. Porque en ese momento la Liga de Puerto Rico era la mejor de América. Venían muchos entrenadores que fueron a NBA, venían en el verano a ser como... a agarrar dinámica de dirigir, ¿no? Porque es una liga que se juega cuatro partidos por semana, bravísima. Y entonces como yo quería ser entrenador, ahí yo le mandaba... porque en casa yo vengo de una familia de laburadora humilde, entonces no teníamos teléfono. No teníamos teléfono. Entonces cuando él se fue a Puerto Rico yo le escribía cartas preguntándole cosas. ¿Y te las contestaba? Al mes me llegaba la carta y me mandaba cosas, fotocopias de libros, cosas me contestaba desde los 15 años que yo estoy con él. Pero perdón, porque esto es lo que más me volvió loco, me lo contaba Hernán y ahora te voy a mostrar una cosa que especialmente preparamos para vos y seguimos con tu vida, Néstor. Julio Toro. ¿Había estado en el frente de Vietnam? O sea, tiraba tiros en Vietnam. Claro que sí. Claro que sí, fue herido y todo, ¿no? Es veterano de guerra. O sea, yo ahora lo vi a Julio hace un mes atrás en Puerto Rico. Él es mi papá. Es como mi papá deportivo, no tengo duda. Y es mi papá de vida porque la verdad yo aprendí todo de él. Escuchá, mirá esto. Porque Hernán te ama. El loco como el negro te ama. Te ama, te ama. Yo también, yo también. Mirá esto que preparó especialmente Hernán, lo grabó rápido para hoy, para, 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 dice, ponéselo por favor al Che para charlar. El loco Montenegro, estamos hablando de Julio Toro, una especie de padre para el Che, también para Hernán, una mente brillante, superior, hablaba de ADN cuando en la enciclada se hablaba de ADN en el mundo. No se hablaba de nada. Miren esto, compartamos. Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, contarte, vas a tener al Che invitado a Che García, con el cual tengo una ligazón de toda la vida. Fuimos compañeros de equipo en Olimpo, de Bahía Blanca, hace medio de Evo. Pero más que nada, lo más importante fue la etapa en la cual yo tuve el placer de poder compartir con él en Puerto Rico en los años 87, 88, dirigido por Julio Toro Díaz. Julio había estado en Vietnam, te imaginarás la mente del chabón. La primera persona que me habló del ADN, por ejemplo, antes de que surgiera Jurassic Park, un personaje único, único, que te entrenaba, hacíamos mil medicine ball, de siete kilos, dos mil abdominales todos los días, era una cosa muy común. Yo en mi vida he estado mejor físicamente que con Julio y con Néstor, con el Che. Hacíamos esas cosas. Pero era una guerrilla, o sea, nos entrenábamos en guerrilla, ya te lo va a contar el Che. Yo firmo un contrato con la única exclusividad de volver a Argentina que me entrenaba el Che. el mejor entrenador que yo tuve en mi vida, el mejor de todos, lejos, la mente brillante, un tipo que sabía interpretar lo que yo quería jugar y aparte me soportaba, porque soportarme a mí no era fácil. Ya te contaré anécdotas a saber. Bueno, te voy a contar algo. El loco me dijo todo esto fuera del aire, pues no me lo dijo en el video, en el tape. Me lo dijo, ¿tenés al Che? Sí, el mejor entrenador que tuve en mi vida, mente brillante. Dice, yo hice mucha fuerza para que él vuelva a la Argentina, mente brillante, Fantino. Tenés enfrente un flaco mente brillante y no es ningún boludo este que acabo de decir. Me emociona mucho que lo digas. Me emociona muchísimo. Muchísimo porque él él fue un adelantado. O sea, cuando Hernán tenía 16 años y se vino de España, vino con los jeans rotos, ¿no? Entonces, viste nuestro padre, qué sé yo, no sé. O la gente decía, mirá este, con los jeans rotos, te por dios cero. Y a los dos años estaban todas las señoras casadas usando los jeans rotos. ¿Me explico? Hernán, yo tuve las, yo a los 23 años me voy a Puerto Rico que Julio nos lleva, él de extranjero porque era la figura de un latino, un americano y un latino. Entonces, Hernán jugaba, Hernán la rompía en mil pedazos, yo las cosas que le he visto hacer. jugaba muy bien, ¿no? Único. Como otro, pero por la estatura de él, por su solidaridad en el juego, o sea, él podía jugar las cinco posiciones, si querían, las cinco. Y entonces, nos fuimos a Puerto Rico cuando a él lo draftearon para la NBA y como éramos amigos desde chiquito de Bahía, que yo estábamos los dos en el mismo cuarto, ¿no? No era que un cuarto de él porque yo recién empezaba mi carrera como un chico que quería llegar, ¿no? como asistente y él ya era una estrella. Y yo vi, yo atender el teléfono en el hotel, llamarlo equipo de la NBA para invitarlo, ¿no? al training camp para él entrar y ya no dejaba, no le contesté. No me interesaba. Entonces, ahí nosotros ya tenemos una amistad, hacemos una empatía increíble con el juego, con un montón de cosas. Puerto Rico estaba muy adelantado, ¿no? En ese momento, en el básquet. A Hernán le gustaba y yo mamé mucho de ahí. Y entonces, yo voy tres años a Puerto Rico y yo a los 24 años ya dirijo. ¿Pero fuiste con quién a Puerto Rico? Fui con Hernán porque nos lleva a Julio Toro. Julio dirigía un equipo y me lleva a mí. Habla con mi papá. ¿Sabía mucho Julio Toro? ¿O era un loco que te entrenaba? Es un erudito de la vida, de lo que quieras hablar. Un erudito de la vida. Yo es la persona más erudita que conocí en mi vida. De hecho, ahora, yo voy, estuve en Puerto Rico y me iba a la casa y me quedaba cuatro horas escuchándolo con un papel y anotando, ¿no? Anotando. Tengo todas las notas. ¿Qué decía el tipo, por ejemplo? Me contaba el loco asesinar por la espalda, por ejemplo. Bueno, asesinar por la espalda. tiene una nueva porque es muy ocurrente y tiene mucho humor. Él dice que en nuestra profesión, nuestra carrera de entrenadores, ha creado un arma nueva. Entonces, yo le digo, ¿qué arma, Julio? Y viste que los puertorriqueños hablan un tono, ¿no? Y medio con la L. Los cuchillos largos, Néstor. Los cuchillos largos. Yo le digo, ¿cómo los cuchillos largos, Julio? Claro, porque nos meten puñaladas hasta desde lejos a los entrenadores. Los cuchillos largos es un arma creada para nuestra profesión. ¿Entiendes? Porque él dice que vos estás por allá y que te meten una puñalada, ¿no? Cualquiera. Que son cuchillos largos. ¿Entiendes? Es una nueva arma que han puesto para los entrenadores. ¿Entiendes? Para los entrenadores. O como cuando él dice, vas a ir caminando, Néstor, y vas a sentir que el piso se mueve. Te están haciendo los caminos subterráneos. Como el del conga. Entonces, él es muy especial. Entonces, yo estuve ahí con Hernán. Entonces, Hernán después, cuando yo me vuelvo, a los 24 años, a mí me dan un equipo en Puerto Rico. Que yo no lo pensaba. O sea, a los 24 años ya empecé a dirigir profesional. Por eso tengo 33 años de carrera. Y para eso tenés que tener... 24 años era como dirigir en NBA. Puerto Rico era la mejor liga. Olvidate. Era NBA y después venía a Puerto Rico. Era la mejor liga. Qué locura. 24. 24. 24 años. 24. Qué nene. Sí, un nene, un nene. Y entonces, yo tengo la suerte que venía a Puerto Rico al equipo. El que se va es Ger Brown. Ger Brown fue entrenador en NBA. Fue scouting del Dream Team y es el hermano de Larry Brown. ¿Viste? El que dirigió muchas tiempos. Sí, sí, sí. Él se va a la juventud de Badalona. Y el dueño del equipo iba a poner a otro señor que estaba ahí de hace tiempo. Pero los jugadores, Ramón Rivas, yo como, yo tenía la edad de ellos y allá no entrenaban doble turno y yo estaba todo el día sin hacer nada. Iba a la mañana y los entrenaba y les mostraba así veditos, qué sé yo, ¿viste? Y después, cuando teníamos que salir a comer o a tomar algo con las chicas de nuestra edad, yo tenía la edad de ellos. ¿No? Y entonces eran mi grupo, mis amigos. Fueron ellos y dijeron, nosotros le queremos jugar al Che. Ponenlo al Che. Total, eran dos partidos porque venía Paul West, el que salió campeón con los Lakers en el año 81, el primer año de Magic Johnson. ¿No? El tipo venía a dirigir ese tiempo. Y entonces a nosotros nos tocaba jugar afuera, en un lugar muy difícil, imposible para ganar contra el primer equipo que llenaba la cancha y nosotros íbamos decimos segundo. y vamos a jugar y me dice, tranquilo, si total ahí no vamos a ganar. Pam, ganamos por uno. ¿No? Mi debut, contentísimo, contentísimo. que ahí empieza un poco, yo durante mucho tiempo usé una toalla siempre para dirigir. Entonces yo ese día estaba tan nervioso, tan nervioso. Te transpiraban las manos. Todo, entonces yo agarraba la toalla y cuando agarraba la toalla pasábamos a ganar por dos, por tres. Dejaba la toalla, nos pasaban ellos. Agarraba la toalla, nervioso, hasta que dije, no la suelto más. Esa es tu parte de pensamiento mágico. Claro, claro. Tenés que tenerlo. ganamos el primero, ganamos el segundo, ganamos el tercero, ganamos el cuarto, ganamos el quinto, me dijo, no lo traigo a este tipo. Y te quedaste. Gané el sexto y ahí me salió un problema de papeles, ¿no? Porque era Estados Unidos, qué sé yo. O sea que dirigí los seis y me llevan al otro año. Termino ahí y me vengo a Bahía yo. ¿A Olimpo? A estudiantes. Olimpo es el club de toda mi vida. Pará, te venís de estudiante, ¿en estudiantes salís campeón con estudiantes? Llegamos a la final con Hernán, Juan Espil. Pero había un equipo que ustedes le ganaron que era, ¿no le ganaron a Jepu? Le ganaron, le ganaron. No, con Jepu perdimos la final nosotros. Ah, perdimos la final. Después con Peñarol yo salgo campeón. Pero era un equipo infernal ese que armaste. Infernal. Pero yo vuelvo a Bahía y me toca estudiantes, o sea me toca, me llaman de estudiantes. Sí. Y yo soy de Olimpo de toda la vida y mi papá en el club cantinero, cuando yo arreglo con estudiantes, mi papá no me habló una semana. Dale. Claro, porque ahí vos conocés, o sea, hay una calle que lo divide al club. No es que, bueno, le puede ser un boca arriba que uno está... ¿Tu papá era cantinero de Olimpo? Sí, años. No vive tu papá, ¿no? No, mi papá murió. ¿Cómo se llama tu papá? Rafael. Rafael. Vos te llamás Néstor Rafael. Sí, papá ferroviario y cantinero del club. ¿Y cómo le decían a tu viejo? Rafa. El Rafa. El Rafa. ¿Y el Rafa se te enculó una semana, hermano? ¿No se habló? Claro, porque aparte siempre lo jodían a mi papá, porque mi papá es morocho, ¿no? Y borrudo. Y lo jodían con los ojos claros y decían, mira, este no es tuyo, se fue a la contra, ¿viste? Entonces lo volvían loco, mi hijo. Y ahí nosotros armamos un equipo y Hernán estaba en Italia. Dado la relación que teníamos y yo quería que venga, ¿viste? Pero él estaba dejando Europa, ¿no? Que era... Pero le encantó el proyecto de volver a su ciudad, ¿no? Con su familia, a estudiantes, nosotros nos conocíamos, a él le gustaba mucho mi manera de dirigir. O sea, lo que yo había aprendido, porque yo hasta ahí no lo había dirigido a él. O sea, había sido asistente de un equipo, me pico. Pero vos tenés algo, Néstor, vuelvo otra vez a vos. Hay algo que necesito descifrarlo, no lo voy a descifrarme en esta noche, pero tenés una forma de dirigir que es única. Y recién por ahí justo te corté cuando me lo ibas a decir, pero es interactuás y compartís datos con los demás. Incluso no sos ni siquiera egoísta, porque creo que lo vas a tener a Leo Gutiérrez con vos. Y Gutiérrez está dirigiendo y tal vez sea part-time, tal vez el pibe siga con su mundo y se sume a vos en alguna ventana cuando tengas que dirigir. O sea, empiezo a descifrar un poco cómo pensás el básquet vos. vos te apoyás en otros colegas. Mucho. ¿Y vos no tenés problema en brindar tu conocimiento? Para nada. Mirame. Para nada. ¿No tenés problema? Para nada. Yo soy colega tuyo, dirijo un equipo en Corrientes y te digo, si vos tenés tiempo, ¿me puedo tomar un café con vos, Néstor? Sí. Tengo 24 años, estoy arrancando en Corrientes. ¿Me regalás un poco de tu conocimiento? Sí, encantado. Porque los entrenamientos, los entradores, para mí, pasamos por tres etapas. Qué hermoso lo que estás diciendo, Romano, es emocionante. A ver, dale. Tres etapas. La primera, cuando vos sos un indocumentado que anotás todo, ¿no? Preguntás, querés aprender, ¿viste? Y querés ver y te matás por ver una práctica o por hablar dos minutos con un entrenador que está dirigiendo arriba, ¿no? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando ganaste, dirigís menores, esta es la peor etapa. Y dirigís un torneo de infantil y saliste campeón. Ahí se quedan muchos porque entonces, ah, el que dirige la primera no sabe nada porque ganaste un torneo de infantil. ¿Me explico? O sea, ese es el pantano para muchos entrenadores. Ah, pero es hermoso como me lo contaste. Aplica para muchos, ¿eh? Sí, para muchos. Para otros deportes también. también. O sea, ganaste algo en infantil y ya el que dirige arriba es un muerto y no sabe. Mirá los cambios que hizo. Esa es la segunda etapa. Pantano le llamás. Sí, porque te quedás ahí, tenés que salir de ahí. Eso es lo que menos hay que hacer, ¿no? No empezar a evaluar y a jugar a alguien que ya llegó allá arriba cuando vos ganaste un torneo de infantil. Pasa mucho eso. ¿Y el estadio superior? Cuando ya pasaste un montón de cosas y compartís todo. Y lo compartís bien porque yo puedo, a mí hay entrenadores que me han dado muchísimos conocimientos, pero yo no lo he podido transmitir como ellos. ¿Me explico o no? Después a los jugadores. Claro, la partitura es la misma pero cada pianista la toca de otra forma. La toca de otra forma. Entonces, la manera de conducir en los momentos, el tiempo, el environment, lo que tiene que ver con los entornos, ¿no? La empatía. Hay muchas cosas que después no se dan por más que vos te enseñe. O sea, entonces, yo te puedo dar los conocimientos, pero no sé cómo lo vas a transmitir porque por ahí para alguien es bueno y para otro no. De dado el momento, de dado el material, ¿no? Dado el equipo. Por ejemplo, ahora, no sé si tal vez vas a compartir esto porque no lo podrías compartir con cualquiera porque solamente sería para la elite que dirige selecciones como vas a dirigir vos. Pero te pusiste a estudiar el ranking y te he escuchado que analizás cuántos puntos en contra, cuántos a favor, cómo rankea. O sea, a vos te preocupa estar, creo que estamos séptimo en Argentina, ¿no? Estamos séptimo. Séptima. Y vos decís que entre el séptimo y el noveno hay poquito y entre el séptimo y el quinto está todo ajustado. Está todo ajustado. ¿Y por qué te preocupás por el ranking? Contame. Porque el ranking es pura matemática y hay ecuaciones matemáticas donde yo tengo que hablar con un matemático para que me explique cosas. ¿Y estás hablando con un matemático? Claro. ¿Para que te explique? Claro, porque arrastra los últimos ocho años de todos los partidos que juega Argentina. Pero un partido que juega... Oficiales. ¿Oficiales? Sí, mundiales, todo lo que sea. Y te agarra un primer partido que jugaste contra Uruguay, ponele, en un preolímpico y no le diste mucha bola en el último cuarto porque todavía estabas arriba por 15. Hoy te perjudica totalmente. Es decir, por ejemplo, una cosa es ganar porque es una bonificación que te da, ¿no? Mil puntos de bonificación. Pero tú no hay momento para relax. Para nada. Es con... A morir. Compromiso, lo que te he hablado hoy. Focus con el cuchillo entre los dientes. Porque... El 0,1% de los 365 de niños te da 37,5. Entonces, a lo que voy es, vos vas, por ejemplo, no ganás la misma bonificación ganando entre 1 y 9. Por ejemplo, vamos a hablar de ganar, ¿no? Entre 1 y 9 que entre 9 y 19 y entre qué 19 para arriba. No es la misma cantidad de bonos que recibís. Por otro lado, si jugás de local te restan 70 puntos. Si jugás de visitante te suman 70 puntos. A eso le tenés que sumar el rating point que tiene que ver con una vez que tenés la bonificación se multiplica por 1,5 más un average de point de los últimos 8 años por 1,5. Y eso te da a vos un lugar en el ranking. ¿Por qué yo pienso tanto en el ranking? Mi proceso se va a basar en eso. Porque yo siento que hasta ahora no lo habíamos tenido tan en cuenta. Y que estar entre los 8 de acá al mundial sos cabeza de serie. Y no es lo mismo siendo cabeza de serie en un sorteo que te toque A, Z y X no voy a dar nombres, ¿no? A que te toque A, D y E. No sé si me entendés. De otros países. No es lo mismo. Yo quiero mantener entre los 8 para... O sea que no es lo importante en la clasificación mundial o el preolímpico tener buenos partidos ahí. Es todo. De acá empiezo ya ahora. La semana que viene cuando arranque el primer partido oficial. Ya. Ya. O sea, depende de lo que gane. Porque después está, por ejemplo, Eslovenia, Grecia, Serbia. Están todos ahí con centésima. Y ellos se matan allá en Europa, ¿no? Pero esto no lo tenés que compartir. Porque si esta nota tuya llega, los tipos van a hacer lo mismo. Esto es una genialidad, que estés observando el ranking, no sé, de dónde lo... Esto es un loco, un tipo que estudia y que le gusta el conocimiento. Esto se te tiene que haber ocurrido en la ducha o te tenés que ver iluminado viniendo en auto o algo. Esto es ponerte a pensar, Un tipo que tiene esto y decir, che, a ver, ¿qué pasa con el ranking? Yo no se lo escuché nunca con el entrenador, no sé si será muy común. porque te suma muchísimo después a la hora de la preparación. Incluso yo con los jugadores de selección ya lo estoy hablando. ¿Y cómo sos? Por ejemplo, hoy le mando todo lo... Hoy, porque le dije si le iba a mandar ayer y no se lo mandé. Ayer hablé con Campasso, ¿no? Hoy, Campasso va a ser el capitán de la selección para mí. Hoy le mando todo, o sea, como está traducido, como sos lo muevo, yo quiero que los jugadores se den cuenta también. ¿Y qué le mandaste a Campasso? ¿Ya le dijiste que va a ser capitán? Ya se lo dije, sí. ¿Y cómo se lo dijiste? Y él, al segundo día que me nombraron. Pero es un símbolo de la capitanía. ¿Qué significa la capitanía para vos? Un tipo criado por un excombatiente de Vietnam y con un tipo que te ha enseñado en la vida porque lo has adoptado como segundo padre. Evidentemente tiene un peso para vos específico la capitanía. Mucho. No es como tirar la cinta. ¿Qué hiciste? No, para mí el capitán no es el sindicalista de los jugadores. Ay, qué lindo eso. No es el sindicalista de los jugadores. No. Para mí el capitán es el que representa a los jugadores, el que representa al staff técnico, el que representa al dirigente, el que representa a todos. Me parece que... ¿Te representa a vos también el capitán? Sí, claro. Un componedor. Claro, porque cuando el equipo... Un día que el equipo no está bien para entrenar, ¿no? Es él el que tiene que representarme a mí delante de todos para levantarlo. Por ejemplo, ¿no? Me parece que tiene que ser el nexo de todo el capitán. Como es una extensión dentro de la cancha, ¿no? Para mí, tiene que ser un nexo de todo. Yo creo que Campasso está preparado para hacerlo. Campasso es componedor. Yo no creo que el capitán tenga que ser el que va a pelear los premios de los jugadores. ¿Me explico o no? Sí, clarísimo. Me parece que no. ¿Y qué les dijiste a los pibes? ¿Cómo vas a trabajar? No, que Campasso te digo que ayer le dije, te voy a mandar todo traducido lo del... Lo del ranking. Lo del ranking. Porque lo tienen que saber ellos. Porque en el básquet se usaba mucho esto. Vas ganando por 15, ¿no? Faltan 10 segundos y lo habrás visto vos y te quedás picando la pelota. Lo vi el otro día en NBA, todo el tiempo lo sentaba. Te quedás picando la pelota pero en la NBA ya por ahí no tienen el ranking ellos. Pero en la selección sí te quedás picando la pelota. Sí te quedás picando la pelota. Pero entonces faltando 10 segundos... Queda mal, ¿viste? Decirle, queda mal hacerle un punto cuando al tipo ya le ganaste por 15. Te admiro mucho, hermano. Pero para entonces ahora en tu selección faltando 15, 10 segundos. Metés una en la cabeza y defendés para robársela y meter otro. Pero si vos estás por 19 arriba querés dos más. Dos más. Dos más. Y si tengo que pedir minutos lo voy a pedir. Claro, porque es el bono... Sos hermoso, Néstor. Es la bonificación para la selección para un país. ¿Me entendés o no? No, no. En nuestro mundo termo del fútbol te diría que es la superación del bilardismo. Porque es mucho más sofisticado que lo solo táctico. Hay mucho, hay mucho trabajo ahí. Mucho, mucho. Hay mucho trabajo. Mucho laburo. No te quedes picando la pelota. No te quedes picando la pelota. Defendés, robás y metemos otro. No, no. Ahí está, mirá. Séptimo, claro, meto los números que hay. Y vos si ves, mirá, acá tenés los puntos actuales. Fijate la poca diferencia que hay entre Australia que está un poquito más ahí pero después, Eslovenia, Francia, Serbia, nosotros, Italia, Lituania. Fijate que hay una diferencia mínima. Estamos muy cerca, no, de Italia estamos a seis. O sea, estamos arriba de Italia. Sí, bueno, pero... Pero seis no es nada. No, por eso. Pero estos seis puntos no son seis puntos de canasto. No, no, ya lo sé. Son seis puntos de una ecuación matemática, ¿no? Es muy... Por ejemplo, yo te diría que el que más... ¿De quién deberíamos hasta preocuparnos? ¿De Lituania hasta a... C48 nuestro? De todos estos. De todos. Hasta de Grecia que está a 633. De todos estos. Porque... La verdad que Argentina lo mejor que ha hecho es mantenerse en ese lugar. Disculpame, ¿por qué se... Estas elecciones son impresionantes? ¿Por qué se... Perdón, rápido, si me lo podés explicar porque quiero seguir con vos. ¿Por qué es en menos tres y Serbia tiene... ¿Ves que nosotros tenemos un... Tenemos un... Ah, en oposición. Ah, nos bajó. Nos bajó. Nos bajó tres posiciones. Nosotros estábamos cuartos en el ranking antes de los Juegos Olímpicos. Ah. Y nos bajó tres. Si vos ves el Oveña, subió 12. Tremendo. Subió 12 puestos el Oveña. Esto cambió en los Juegos Olímpicos. Claro. Qué maravilla. ¿Cómo pensás, hermano? ¿Cómo sos con los jugadores, Néstor? ¿Qué relación tenés con los jugadores? Me gusta ahora entrar en lo humano. Muy cordial. ¿Cómo trabajás con ellos? Muy cordial. ¿Les explicás a cada uno por qué los sacás, por qué los pones, vas a la habitación, charlás, las citaciones son cuando dejas afuera a uno. ¿Sos paternalista? ¿Viste que hay tipos ideales de líder? Ya los dice Weber. El líder es carismático, es paternalista. ¿Vos sos paternal? Sí. ¿Sos paternal? Sí. Yo me defino con los jugadores como un compañero de viaje. ¿De viaje? Mirá qué lindo como lo pintás. De viaje. Un compañero de viaje. Para mí, todos los trabajos, todo lo que hace uno en la vida, pero lo más lindo que tiene mi profesión es el viaje. Después puede salir campeón, o segundo, o tercero, pero el viaje tiene que ser lindo. Y el viaje es el tiempo, ¿no? El viaje es lo que te nutre de las relaciones. Te voy a regalar otro libro. Se llama, es un poema, se llama Itaca, de Constantín Cavafis, que es un griego. El poema se llama Itaca y dice que hay que agradecerle a Itaca por el viaje. Por el viaje. Porque no sería Ulises si no hubiese intentado viajar a Itaca 10 años encontrándose con los cíclopes que vas a tener que enfrentar. Mirá qué maravilla lo que decís. Te gusta el viaje y el jugador para vos es un compañero de viaje. Compañero de viaje. Compañero de viaje porque yo tuve que acoplarme a mi edad. O sea, yo con 24 años dirigí a todos jugadores más grandes que yo. Pasan los años y después tengo jugadores de mi misma edad. Recién ahora yo tengo jugadores que son más jóvenes desde hace unos años. Siempre tuve jugadores más grandes que yo con 24 años. ¿Y esperabas este momento? ¿Te gusta tener jugadores más jóvenes que vos? Sí, me gusta. Me gusta. Porque de hecho a mí me parece que el tema de la comunicación es clave. De hecho yo soy presidente de un equipo de eSport. de fútbol. Porque los jóvenes hoy manejan otra terminología. ¿De qué equipo? Un equipo que se llama Kaiser en Venezuela. Porque siento que y tengo hijos jóvenes entonces yo siento que la comunicación hoy en día tiene que ser mucho más efectiva porque no es como antes donde vos te parabas a hablar con los jugadores y le hablabas de un montón de cosas y qué sé yo. Ahora son más de dos minutos no te prestan atención y entonces esos dos minutos tienen que ser a mí yo creo mucho hoy en día en el liderazgo efectivo. ¿Qué es el liderazgo efectivo? Me parece que es el que consigue cosas rápido. Es decir a lo que voy a decir antes se discutía si el líder tenía que ser si nacía líder esto lo habrás leído muchas veces o si hacía o si venía hoy en día es el líder efectivo que tiene que ver con la comunicación. ¿Y vos considerás que el líder se hace desde la comunicación hoy? Sí. Sí. Y el líder se hace desde la comunicación que puede ser visual auditiva o kinestésica. Es decir hay muchas maneras de comunicar porque no todo el mundo recibe el mensaje de la misma manera y por eso yo te digo que soy compañero de viaje porque por ahí puedo hablar con un jugador dos minutos de algo de básquet ¿no? Pero después tengo que ir a hablar de otras cosas para que le vayan llegando los mensajes. ¿Trabajarías de otra cosa en esto? Digo pues yo te estoy escuchando este programa se ve en toda América en toda Latinoamérica y tal vez no sabes si no está viendo el chairman de Toyota o el CEO de no sé de Jaguar o de Dump Chemical y dice o de ESPN y dicen te quiero quintuplicar la plata que ganás venime organizame esta empresa vos sos un líder vos sos un organizador sos un líder organizas básquet pero sos un organizador o sos un estudioso a través de toda esta charla nos dimos cuenta ¿estás tan enamorado como para quedarte en esto que estás haciendo o podrías abrirte a otras cosas e irte a vivir otros mundos e iniciar otros viajes como Velasco por ejemplo que del volei terminó en su momento no sé dirigiendo fútbol no, no lo haría sí porque a mí me parece que la cancha de básquet es un laboratorio y el vestuario es donde vos preparas las muestras entonces qué lindo en esto a ver es un laboratorio la cancha que tiene que ver con muchas muchas cosas es decir cómo comunicas a la gente cómo comunicas a los tuyos porque jugás contra otros que te quieren complicar más una pelota más los árbitros más la gente es decir es un laboratorio la cancha de básquet por eso muchas veces el deporte ayuda mucho a la gente de recursos humanos de las empresas esto sabemos que es así ¿vos los ves como rivales a los de enfrente o no? por supuesto que sí porque pero ¿por qué te digo que sí? porque ya no es importante ganar Alejandro esto ha cambiado tanto que es lo que a mí siempre me motiva que ahora lo más importante es volver a ganar ya no es ganar ahora es volver a ganar vos ganás el domingo entran al vestuario y todos te dicen vamos el próximo domingo que a los otros lo tenemos que matar vamos a él le tenemos que ganar el dirigente la gente todo o sea ya el día que ganaste no lo disfrutás porque es volver a ganar no sé si me entendés lo que te digo es dramático dramático te entiendo y me oprime el pecho es dramático sí tremendo ya porque antes teníamos la estructura te lo imprime el mundo capitalista en el que vivimos es la velocidad y es la exigencia todo eso todo eso por eso sí como vos me preguntás sí lo haría todo lo que tenga que ver con trabajos de equipo yo siento que no hay nada más lindo por lo menos en mi vida que pertenecer a un equipo hay gente que paga muchísimo dinero para pertenecer a lo que yo llamo un grupo ponerle una cuota social de un club ¿no? que vos conocés muchos clubes en el mundo que se pagan miles y miles y miles de dólares ¿no? para pertenecer a un club para ir a la pileta para ir a un partido para ir a lo que sea ¿no? o sea pagan dinero pero para pertenecer a un grupo que es muy diferente pertenecer a un equipo cuando vos tenés al lado tuyo la existencia complementaria que te enriquece es lo más bonito que pueda haber te lo digo y se me pone la piel de gallina ¿no? no pero aparte hay una anécdota que me hace entender aún más esto que vos ves un todo vos llegaste a pedirle que te baje información la mascota de tu equipo que era un gorila no no eso salió de él y ahí aprendí ¿ves? esto es un gorila ¿cómo fue esto? a ver contame ¿fue en México esto? sí nosotros vamos a a jugar con Biwado Uruguay el Final Four de las Américas y jugamos contra un equipo que se llama Jalapa entonces esto es una anécdota muy risueña la voy a contar seria pero es muy risueña pero es que tiene un componente muy serio a mí me cambió cualquier periodista te lo diría risueño pero para mí después de contextualizar la charla yo te voy a decir el mensaje que él me dejó el mensaje que él me dejó entonces bueno jugamos ahí eso fue en marzo por ahí a mí me contrata el equipo de Jalapa el equipo local cuando estamos viendo el Final Four este ¿no? que es los cuatro mejores de América la mascota del equipo local era un gorila y era la estrella del torneo o sea se metía por el aro estaba con la gente realmente era una mascota de NBA era un genio a mí me contrata este equipo y yo voy en agosto cuando llego al DF me está esperando alguien con un cartel Néstor García voy y era alguien así bajito bueno me sube sube a la camioneta que tenía las valijas que se yo nos sube y me dice ¿cómo está profesor? dice usted me conoce a mí y yo ya opté por algo cuando no me acuerdo de algo digo no me acuerdo porque me ha pasado viste que por ahí sí un compromiso sí entonces la verdad que no ¿cómo no? usted me conoce y como en un torneo vos ves cuando vas a prensa cuando vas a la cancha cuando vas en el colectivo mucha gente en el hotel vos no sabés quién es no entonces le dije la verdad que no me dice yo soy el gorila no sí pero claro ¿cómo lo voy a conocer? yo lo veía en el torneo con la capucha puesta ¿no? uy le digo te felicito vi vi lo que hiciste en el torneo de América la verdad que eso es un fenómeno sí yo en los tiempos libres trabajo para la organización ¿no? y hago cosas usted lo que necesite a la orden bueno muchas gracias bueno me instalo en mi caso voy a entrenar yo todos los días me decía lo mismo lo que necesite antes de los partidos entraba el equipo y yo me quedaba en el vestuario que había como un espacio así medio ahí porque yo fumo entonces me fumo un cigarrillo y venía la mascota el gorila se cambiaba hablaba conmigo se fumaba un cigarro se ponía la capucha y con la capucha puesta me decía siempre lo que necesite hoy a la orden profesor bueno yo pensaba siempre pase de gorila ¿no? siempre decir yo necesito jugar y ganar ¿no? siempre lo que necesite en el partido a la orden bueno nunca le di mayor importancia hasta que un día estamos jugando contra un equipo Cancún y faltan seis segundos y ganamos por tres y yo estoy hablando con los jugadores en el minuto nosotros defendíamos vos cambia con tal vos cambia con tal salí vos vas a entrar vos fijate en la salida presionado no se que todas las cosas decimos los entrenadores y siento pum 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 no paso se mete el gorila en el minuto mío y me dice Rick Meléndez triple de la esquina y me salían al lugar y yo me quedo a leer mi ayudante salta y me dice ¿qué miráis? no le vas a querer al gorila y me quedé y no termino de hablar el minuto entran ellos sacan pum pum Rick Meléndez de la esquina sac triplazo no se empatan suplementario pasa por al lado dando la vuelta a Carnero porque él festejaba a la gente pasa por al lado y me dice le dije profesor le dije imagina para mí ¿entendés o no? bien y sigue él con su show cinco minutos suplementario vale y el tipo faltan nosotros ganamos por dos faltan no sé ocho segundos diez segundos y sacan ellos otra vez y yo le digo a mis jugadores siéntense y no hablo me quedo viendo al gorila ¿no? a ver qué info me trae ¿no? que estaban en el minuto del otro equipo y yo veía que se metía y quería ver y quería ver y yo veía que iba y por ahí viene corriendo dando la vuelta pasa por al lado mío y me dice no entendí un coño no entendí un coño y se pasó el minuto y bueno entren y defiendan ay qué hermoso cierre de cierre de esta charla Néstor entonces ¿qué me quedó a mí? que nosotros los entrenadores tenemos que escuchar y rodearnos de todo el mundo no hermoso hermoso muchas veces me emocionaste mucho pero pero qué alegría que estés de nuevo Néstor en la selección qué maestro pará que vende un segundito tenemos un rato más espero que hayan disfrutado esta noche que creo Lucho me lo contestarás acá al oído debe ser de las más extraordinarias la mejor no hay mucho para agregar a una charla tan rica como la que nos has regalado así que cualquier cosa que se le agregue va a quedar mal solamente agradecerte esta noche extraordinaria yo quiero decirte que bueno primero muy contento de estar acá y un respeto enorme a tu carrera gracias la rompés en millones de pedazos entrevistando sos un genio te agradezco mucho te admira mucho mi familia y malegro por tu hijo ¿cuántos hijos tenés? tengo dos biológicos y otros tres que crié yo bien y los biológicos tenés uno que se recibió Tomás Tomás vive en Nueva York vive en Nueva York se recibió en Colombia en la universidad de Colombia una universidad con un prestigio enorme tiene varios premios Nobel ¿qué se recibió? un magíster en políticas públicas ¡qué maravilla! ¿y vive allá Tomás? vive allá si ahora está acá por un tema de visado que tiene que venir a retirar la visa acá bueno te aviso que te admira vamos a tomar un café con Tomás cuando quieras con Hernán cuando quieras vamos vamos Hernán lo conoce Hernán lo vio nacer a tus hijos Hernán lo vio nacer te deseo toda la suerte hermano gracias y seguí estudiando muchas gracias que se nota se nota ese cerebro que tenés gracias a ustedes por haber estado al otro lado de corazón gracias chau 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 chau